hola qué tal amigos y amigas hay lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes espero que todos se encuentren bien en el día de hoy buenos señores noticia de último minuto increíble pero cierto señores lo que acaba de ocurrir ahora mismo ay mi madre señores vengan a escuchar lo que le acaba de suceder a estos nacionales haitianos si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con las informaciones en el día de hoy pero antes de entrar en materia con estas y más informaciones quiero pedirte que te suscriba que actives la campanita de notificaciones comparte esta información para que así les llegue a más persona y se enteren de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país así que sin más señores comencemos con las informaciones en el día de hoy un vehículo con migrantes nacionales haitiano cayó al precipicio tras persecución en san juan de la maguana fue reportado un incidente de tránsito luego de que un presunto traficante de migrantes haitianos haitianos ilegales intentara escapar de las autoridades militares lo que provocó que su vehículo se volcara y cayera al precipicio el hecho ocurrió en las inmediaciones del puesto de chequeo militar de guanito tras una maniobra temeraria del conductor en cuestión llamado ese que el brito genao de 39 años el vehículo transportaba a ocho migrantes haitiano de los cuales uno resultó con heridas leve y fue trasladado al hospital más cercano para recibir atención médica el conductor será puesto a disposición del ministerio público mientras tanto los migrantes serán entregados a la dirección general de migración para iniciar el proceso de repatriación las autoridades continúan investigando el caso bueno señores es algo triste y lamentable lo que está sucediendo con los traficantes de nacionales haitianos señores ese cada día son más lo que son apresado por los militares señores y los dominicanos eso ven de patria lo que están trayendo a los nacionales no cogen cabeza porque ven en las redes sociales como es que están cayendo estos ven de patria estos traidores señores y como quieras señores el tráfico de haitianos no se para cada día son más lo que entran ilegales mientras más migración lo deporta más haitianos ilegales señores hay en el país esa es la cruda realidad es lo que se está viviendo en la república dominicana pero qué opina usted sobre esta información y de las medidas que se tienen que tomar señores a esos traidores a eso ven de patria que se están encargando de haitianizar la república dominicana señores el gobierno tiene que ponerle mano dura a esos dominicanos que están trayendo a los nacionales haitianos para que eso no siga sucediendo señores porque en qué estamos si la migración se lo está llevando entonces esos dominicanos lo están trayendo de nuevo y en cantidad entonces señores en qué estamos no estamos en nada qué opina usted sobre esta información y de lo que tiene que hacer el gobierno para estos traidores miren cómo podemos ver en pantalla señores este traidor de polochés rojo que fue apresado con tres nacionales haitianos hay mi madre qué opina usted comparte comenta para que el pueblo se entere de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país pero la noticia no termina aquí señores no se vayan que ahora es que las informaciones vienen potente hay mi madre vengan a escuchar lo que acaba de hacer un grupo de nacionales haitianos hay bien de la alta gracia si está parado es mejor que te siente porque ahora es que viene lo potente así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles nosotros como aquellos tiempos eso lo que está pensando hace a binader él quiere hacer esto gobernar la isla entera inés santa deja de estar hablando de una de la hora que estamos con unos infelices que arriba yo no sé por qué tú viene ahora con esto porque yo no fui yo fue otro reclavo de nosotros reclavo moderno la papel y pues yo tenía día que no veía papel no soy para quien en ese papel y olivia de mentira y me lo que te va a hacer vamos por destacamento para que te aportes de una vez no no yo te estoy diciendo a ti que controlas porque dime porque parece completa elección así lo deportado ¿Tú no eres de haitiano? ¿Eh? ¿Tú no eres de haitiano? Broma de acá coño, ¿tú estás volviéndose loca? ¿Por qué se no puede hablar haitiano? ¿Es un idioma normal? ¿Un idioma? ¿Es un idioma? ¿El creador es un idioma? ¿Como tú quieras ponerlo? ¿Un dialecto, un idioma, una jerga, como tú quieras ponerlo? ¿En el único país del mundo que yo veo que hablan es Haití? No te creas, ¿no? No, hay muchos. ¿En cuál otro país? Mencioname otro, Timothy. Martinique, Guadalupe. ¿Martinica? Guadalupe también, lo hablan. ¿En Guadalupe? Guadalupe. ¿En Guadalupe? Guadalupe. Es que ese idioma no tienen que hablar, porque es que esa gente están por el mundo entero y por mucho. Tienen que hablar obligatoriamente. Lo están hablando aquí en República Dominicana y lo están hablando en otros países. Porque si ellos están, y ese es el idioma que ellos hablan, tienen que hablarlo. Mía, una muchacha tan inteligente, no te liga cosa con cosa, no, no, no hay que me caigo mal. Claro, no así. Ya. Ahora, si tú hablas... Pero que la realidad, si ustedes dicen mucho y están en un... Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes van a hablar su idioma. ¿Eres español? ¿Eres español? Casi todos los países, en todos los países hablan español. Sí, el español sí, porque el español es un idioma, pero el de ustedes no. Es un idioma. Ay, padre. No, eso es un dialecto mía. Te negaron una pregunta. Dime. Yo como que veo que eso que se pusieron a pelear... ...de lo que le hicieron en México hoy. Yo quiero eso. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo México le desbarató toda la... Jaime, ¿te gusta el coro, Jaime? Primera, la gente. Con Martínica. No se hable. No se hable. No se hable. No se hable. En México están ellos calladitos. ¿Puedes dejar una pregunta? Te lo vas a hacer legal. Te lo vas a hacer legal. Claudia Chepa, ha sido la orden. ¿Te negaron? ¿Qué? Te quiero hacer una pregunta. Yo como que yo no sé, como que algo me da... Yo no sé, como que eso es no legal, esa pelea que están haciendo ahora, mimito. En Puerto Príncipe. Eso no es una pantalla que están haciendo ahí. Ya lo ven a ver, pero... Oigan algo. ¿Cómo haces? De la Coneja Timití. En Martinica no se habla... Creole. No se habla... Trujillo. Trujillo. Y francés. Trujillo. No es el idioma oficial. Oigan, amigo. En Martinica se habla francés y nada más. Escúchame tú a mí ahora. Y su idioma nativo. Martínique. Trujillo. ¿Tú puedes escuchar a alguien alguna vez? Yo te estoy escuchando, animal. Ok. Animalito bellota. Escúchame. Trujillo. No, animal de bellota eres tú. Tú eres un animal de bellota. Escúchame. Mírame. En Guadalupe y en Martinica no es idioma oficial. Pero hay comunidades que hablan creol haitiano. Vale. Ya. Es por lo que le digo. Que hay personas que se usan a esa teoría. En ese lugar en lo que se habla francés. Eso es. Hizo idioma natal. Porque fueron colonias francesas. Animalazos. Sí, pero entonces... Entonces... ¿Tú estás diciendo lo mismo? Espúchame. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Ustedes tienen un idioma útil. Oye, te voy a decir algo. Ustedes tienen un idioma barrial del francés. Que es un llamado creol. Jaime, te escucho. Tú lo único que escuchas a Jaime. 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 Yo pensaba que... Ay, Dios mío. Yo pensaba que... Yo pensaba que... Vamos a escuchar esta... Eso, ¿no? Porque... Ajá, vamos a ver. También. Buenas noches, Huembe. Sí. Huembe. Huembe. Huempa. 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 Huempa español. Muchísimoista que habla creol. ¿Cómo te dicen? Mencioname, Juanes. En Guadalupe habla creol. En Martinique habla creol. En Martinique habla creol. Muchísimo. Martinique habla francés. Martinique habla francés. Martinique habla francés. ¿Qué tal? Oiga, amigo. En Martinique habla francés. Sujillo, déjate la gente que sabe. Tiene que existirlo. No, yo, que dice la Martinique. Bueno, que lo ve usted. La gente la va a hablar por escuchar, por oír. Usted ha viajado por ahí. Usted ha ido por ahí. Es oficial. No, no. Yo he viajado con André. No, no, no. No, 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 no. Desde ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por el que hablan creol. párate. Pero un ejemplo, huempa. 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 Es un idioma. Es un dialecto oficial. Es de creol por ahí. eso cuando 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 tú tienes que iniciar ahí si tú puedes y en tarita y la hablan creador porque me damos segundo porque lo que yo le estoy diciendo es puede hacer lo mismo que le di ahorita se pueden hablar todos los idiomas porque si por ejemplo ellos que viven emigrando por manada para todo lado a esos lugares yo van que ellos se saben su dialeto se multiplica se triplican ellos en esa comunidad de donde ellos viven entonces empiezan a hablar su idioma su dialeto obvio que se va a hablar ese idioma obvio que se va a hablar porque ellos están por ahí ¿entiendes? a eso que yo me refiero si no es un idioma oficial no se habla eso se habla porque ellos están por ahí dime pero es una comunidad grande porque si fueran dos o tres pero es una comunidad grande de estas islas pero es lo que te estoy diciendo óyeme esa gente se triplican se multiplica mira en cuestión de algunos años mira cómo no tienen invadido aquí es y mira cómo están pariendo en este país me imagino que así mismo paren en otro país entonces si paren en otro país van creciendo sopitis pues sopitis se lo están poniendo a hablar su creol y su creol obvio que se va a hablar eso por ahí eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan yo más un idioma oficial es que ellos lo han impuesto porque viven por ahí estamos de acuerdo entonces no es que se habla como por ejemplo que dicen no porque se habla esto que se habla aquello no es que se habla ahora bien el español sí el español es un idioma oficial mía 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 yo te pregunto en eeuu se habla español en eeuu se habla español sí el español ya lo que no sé yo no he ido yo no he ido no sé si el español ya es oficial a alguien que me vaya que me notifique que me diga bueno no lo sé si es oficial no no puedo decir que se habla lodo idioma por si no lo sabía bueno es oficial entonces habla lodo idioma y lo domina perfecto ganará mucho dinero para que se lo sepa y se habla mucho en el que todo el hambrón y todo eso no se habla inglés que me lo disputa uno y que me diga que no es raro los lugares que hablan inglés o español pero estamos diciendo si tú me vas a mí si tú a valorar a no porque no soy dios oficial yo no puedo decir que se habla los eeuu en eeuu se habla español porque hay una gran comunidad de hispanoparlantes que hablan español no porque sea el idioma oficial de los estados unidos de américa y es lo mismo que estamos aplicando con el creó el book lindán creó la escuela y hoy va a llegar un tiempo los dominicanos va a tener el deseo de hablar creyó jajaja va a tener deseo de hablar muy bueno haitiana mira eso no me lo pero dios me libre pero escucha en este dato que les tengo quiero hacer una pregunta a la señora señora porque usted dice que como que dijo que en un tiempo va a querer hablar república dominicana van van a querer hablar pero creo el por qué por qué si ella dice eso ellos son lo que tienen que adaptarse en otro idioma porque usted dice que en un tiempo van a querer hablar que ahora en república dominicana todo 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 que está en la tierra todo es necesario mi amor porque dios no es no y eso es lo único que no es necesario en este país la persona y por qué que no se mutea bueno mira yo soy de lo que digo es muy padre que contenta o en paz buen pan no sabe porque ella dice que se va a hablar creó el porque no tiene que dar a que ya termine el ya que se va a quedar con él ya no déjala que no 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 mira mira mi amor mira yo soy una persona mira muy educada uno dos yo soy una persona creyendo en dios por eso yo no soy una persona que andando por tu oye mira yo andando porque yo no me iguala cuando una persona trata de que desde como como te digo dije quiere que me va a humillar porque yo tengo mi autoestima demasiado alto no hay gente sobre la tierra que me lo va a bajar solamente solamente dios porque yo soy una persona que piensa tú tienes tu autoestima en el cielo y qué piensa tú de toda esa rivalización que están haciendo tus paisanos república dominicana oye mi amor mira todo que está mal yo estoy en contra puede ser mi nacional y mi nacionalidad de quien sea si está mal está mal si está mal está mal y quien es que tiene seguir y guiri ahí puede ser un hijo mío hijo que yo pago yo porque yo nunca parió normal siempre todo mi falso de los poquitos partos que yo tuve lo tuvo con cesárea puede ser un hijo mío si está mal yo dije está mal no me entiendo yo no soy para discutir ni nada de eso porque a mí me gusta subir donde escuchar gente para aprender de lo poquito y una cosa por qué crees tú que nosotros tendremos que aprender de tu dialeto yo estuvo en puerto rico aprendí el cultura de puerto rico estuvo en san martín también y república dominicana que es mi segunda patria aprendí porque nosotros lo detrás porque nosotros lo detrás porque nosotros lo detrás y hace muchos años de aquí y ustedes no tienen vergüenza porque ustedes siempre están metido todo aquí ustedes deberían de decir lo contrario pero la verdad yo no te estoy poniendo nada pero mi amor yo no voy a discutir contigo porque usted está hablando de una forma tú sabes lo que dice el himno nacional de nosotros pero tú sabes lo que significa el himno nacional de nosotros escúchame tú no puedes decir que tú es patria tuya oye es que tú no puedes decir que esta patria es tuya es que el himno nacional de nosotros dice lo que es en qué sentido porque en cualquier sentido no es tu patria aunque tenga familia aquí no es no es tu patria no es tu patria aunque tenga familia yo estoy viendo ya yo estoy hablando con la gente de poca pues de poca ella ya no es tu patria usted no es quien para bloquearme mi mente tú me entiendes oye pero si tú te bloqueas es porque tiene la mente muy corta y muy vacía oye que yo no sé quién para bloquearle la mente pero si hacemos se bloquea con cualquier cosa oye tiene la mente bien vacía tú sabes mira que esa mujer dijo esa esa situación que nosotros no llegara el tiempo que tendremos que aprender el creol tú no sabes con doble con el doble sentido que ya lo digo yo como que entendí un poquito esa mujer que tiene lo que hayas rech y ellos por ella yo lo he ido hablando disparate en otro line ellos vienen ellos siempre suben a los line de los dominicanos victimizándose y poniéndose por abajito pero son una gente peligrosa porque es que ella dice que yo no le voy a bloquear su mente pero es que yo no le estoy bloqueando mente a ella porque yo le estoy diciendo la realidad un haitiano en república dominicana no puede decir que esta es su segunda patria porque de quienes nos liberamos fueron de ellos además esa gente sabe muy bien que dice el himno nacional de nosotros que lo habla bien claro entonces yo no le estoy bloqueando mente a ellos ahora ellos están haciendo lo bruto y lo ignorante de no reconociendo y de no sabiendo que realmente nosotros aquí no tenemos nada que ver con ellos oíste mía que yo antes de morirme a mi me gustaría para morirme tranquila y morirme en paz que a mi me gustaría como que aquí venga otro gobierno no como este buen charlatán traicionero cara de yo no sé qué porque de mi boca no pueden salir muchas cosas yo lo que quisiera es que